bienvenidos youtubers este tu canal son 10 comenzamos corea del norte y corea del sur pueden compartir la misma frontera y hasta el mismo nombre pero tal vez eso sea todo lo que estas dos naciones tengan en común es por eso que a continuación te presentamos y es incomprensible las diferencias entre corea del norte y corea del sur antes de comenzar en agradecimiento a todos ustedes cada semana de diciembre del 2017 y hasta el 8 de enero del 2018 voy a estar regalando códigos de tarjetas de google play lo único que tienes que hacer es estar suscrito tocar la campanita dejar un comentario en este y en todos mis vídeos de que deseas participar entre más vídeos comentes más oportunidades tendrás de ganar si quieres saber más en la descripción te dejo un enlace vestimenta el líder de corea del norte es sumamente estricto con el tipo de vestimenta que se permite los colores brillantes y alegres están prohibidos muy diferente de cómo se preocupan de vestir los surcoreanos siempre buscando la tendencia en la moda 2 política dinastía contra democracia kim segundo su fundó corea del norte en 1948 y su dinastía familiar gobierna el país desde entonces basándose el control de padre a hijo en el mismo periodo en corea del sur hubo seis repúblicas una revolución dos golpes de estado y la transición a elecciones libres y justas además de 19 presidencias 3 altura los norcoreanos son más bajos que los surcoreanos en promedio de entre 3 y 8 centímetros la escasez de alimentos es considerado el factor principal de porque los norcoreanos tienen generalmente menor estatura 4 infraestructura corea del norte tiene unos 25 mil 554 kilómetros de carretera según cifras del 2006 de ellas sólo el 3 por ciento están pavimentadas lo que equivale a 724 kilómetros también se calcula que sólo unos 11 de cada mil norcoreanos tienen un automóvil lo que se traduce en largas filas en las paradas de autobús para la mayoría de personas que necesitan viajar 5 milicia sin duda alguna corea del norte destina la mayor cantidad de dinero a este rubro es el 52 avos país más poblado del mundo pero su ejército es el cuarto más grande en el globo se estima que el gasto militar representa hasta el 25 por ciento del pib y casi la totalidad de los hombres norcoreanos deben pasar algún tiempo de entrenamiento militar economía hasta 1973 corea del norte y corea del sur estaban bastante igualadas en términos de riqueza desde entonces corea del sur progresó rápidamente y se convirtió en uno de los principales productores industriales del mundo con compañías abanderadas como samsung y yunday corea del norte se estancó en la década de 1980 cuando el país se mantuvo rígidamente dentro de su sistema estatal esperanza de vida una serie de hambrunas a finales de los 90 causó un fuerte descenso en esperanza de vida de corea del norte pero incluso sin ese factor el norte se queda casi a 12 años por detrás de sus vecinos del sur la escasez de alimentos persiste y es una de las muchas razones por las que los surcoreanos generalmente viven más tiempo 8 natalidad en 2017 la tasa de natalidad de corea del sur alcanzó un nivel mínimo de récord tras una década de esfuerzos para aumentarla el país gastó cerca de 70 mil millones de dólares en bonificaciones para padres de bebés en mejorar las licencias de paternidad y en pagar tratamientos de infertilidad 9 exportaciones el carbón es el principal ingreso de exportación con el que cuenta corea del norte esto logra mantener su precaria economía a flote el comprador más importante de este material es china pero este año pasaron una nueva ley para prohibir importaciones en cambio surcorea cuenta con gran venta de tecnología en el exterior siendo su principal forma de ingresos tecnología en corea del norte en un país de 25 millones de personas solamente uno de cada 10 cuenta con un teléfono celular privilegio que tienen tres millones de personas solamente esto está dirigido por una sola red móvil operativa sin embargo en el otro lado del país cuenta con una infraestructura de alto nivel tecnológico y tiene el sistema de cableado más grande del mundo contando con el acceso de internet en banda ancha más eficiente no me quiero despedir sin antes de agradecer y saludar a todos por sus buenos comentarios a josele fenda vida urrazaga guja black 745 adriel fernández andrés escobar es no güey te quiero mucho kilroy aza y 36 trolilo jesus saavedra dylan tom dima don fernanda sánchez jade mamani maría ángela santiago álex merchan miguel ángel gochi contreras maría alejandra rodríguez fuentes edward gamer 100 silva ávila darlin de paz mariano ramos sofía guzmán chloe pérez giovanni quintanilla sarla lópez jocelyn r victoria chaparro candy y avi de willy 177 cruz cari barbosa y en especial a el demonio de la niebla que fue la primera persona en comentar en nuestro vídeo anterior llamado 10 personajes de dragon ball encontradas en la vida real y en general muchas gracias ya que sin ustedes son 10 no existiría recuerda darle manita arriba dejar algún comentario ver nuestros vídeos recomendados y no te olvides nos vemos hasta la próxima y